Momu, mame mi, momu, mame mi, momu. Uy, no odio este libro, lo odio. Momu, mame mi, momu, mame mi, momu, mame mi, momu. Roserra, ¿por qué estás estudiando así? Porque odio este libro, mami. Ah, lo odia. Entonces vas a odiar las comiquitas, porque no las vas a ver más. Y vas a odiar la tablet, porque no, tampoco las vas a agarrar más. Mentira, mami, me gusta mucho este libro. Lo amo, mami. Momu, mame mi, momu.